¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Masha y al oso. Empecemos a dibujar. Primero voy a dibujar a Masha los ojos y la nariz de Masha. Luego su boca sonriente con grandes y lindos dientes. Dibujo su cabello. Ahora dibujemos la forma de su cabeza. Después de que le dibujé el pelo, voy a dibujar su cabeza con un pañuelo que lleva puesto. Y ahora empecemos a dibujar su cuerpo. Ahora dibujemos el oso. Su nariz grande. Empiezo con su cabeza. Los ojos. Luego su boca sonriente con grandes y lindos dientes. Luego dibujo su cara. Y sus cejas también. Le dibujo dos lindas orejas. Y luego su cuerpo. ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo a Masha primero. Ahora uso este color crema para su piel. Luego voy a usar dos tonos de verde para sus ojos. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Le pinto el cabello de amarillo. Luego agrego un poco de marrón claro. Luego coloreo su vestido con este marcador. Le dejo la camiseta blanca. Y agrego un poco de azul aquí. Ahora coloreemos a oso. Marrón oscuro. Luego pinto su boca de rojo claro. Crema. Yo uso marrón para sus ojos. Para su cara y dientro uso este marcador de tono más claro. Utilizo un color marrón oscuro. Luego coloreo su pelaje con este otro color café. Finalmente agrego un poco de violeta claro en el fondo. Me gusta esto. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!